...de hacer un análisis del partido que dentro de todo lo tenían dominado hasta la expulsión, me parece, ¿no? Sí, sí, como decíamos recién en el vestuario, a veces con el diario en las manos, a lo mejor con un jugador más hubiera sido otro partido. Pero bueno, esto es fútbol y es así, tenemos que aceptar, vinimos a la cancha de, yo creo que del candidato, creo que uno de los candidatos para el ascenso, así que bueno, como les decía a los chicos en el vestuario, nos vamos con la tranquilidad que dentro de todo lo que pudimos hacer posible, lo hicimos futbolísticamente. También les decía de que nosotros no tenemos un plantel tan largo, es un plantel tan corto, hay chicos que han jugado Liga Cordobesa, así que bueno, nos vamos con la tranquilidad, pero bueno, con la preocupación de que ya tenemos que empezar a ver la tabla de otro punto de vista, ¿no? No, no, físicamente también, estamos muy cuidados, la nutricionista está trabajando. Pero no nos olvidemos, siempre lo digo y lo recalco, que nosotros tenemos un 50, un 70% de chicos que trabajan, así que nosotros mañana ya estos chicos a la cinta de la mañana tienen que estar trabajando, pero estos chicos tienen algo especial, así que la verdad es orgulloso.